La familia Ande, la familia Serrisa, la familia Puebla, se ve la pata por favor Y con esto queremos decirle gracias, ha sido un gusto servirle a ustedes Hasta la próxima, chao, 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 chao La familia Ande, la familia Que me importa en mí que tú no creas Que me importa en mí que tú no creas Que me importa en mí que tú no creas Que me importa en mí que tú no creas Si los gritos y los distractiones te das Por debajo de tú teерьjas de un poco Me da lo mismo que me quieras o te odiar Por mis padres de la voz que te lo pido No puedo verte, no puedo creer Pero tampoco, pero no puedo creer No puedo creer, 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 no puedo creer No, 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 no. 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 No, 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 no.